Mi celular Te llamas Andrés Rodríguez Cornejo Debería usted bloquear su línea de una vez Chao a tu plata ¿Estás seguro que te pagaron? ¿Qué pasa? Estás pálido En la mente del villano Le envió la cotización esta misma tarde Gracias Oye Es fin de mes Pagaron Ya, habla Patria, ¿forum o calchina? No ¿Tampoco fuiste a la parrillada? Ahorro pues, brother ¿Para eso te casas? Quizá, ¿estás? Arpía ¿Convertiste los jueves de play? En jueves de pañales ¿Cuáles pañales? Acaba de cumplir seis años y ya va a ir al colegio Se nos vienen unos gastazos ¿Qué tan caro puede ser un colegio? Con la clau hacemos números y no nos da Si tan solo me promovieran Pero ya nos tienen un mes con eso Sí Hacen larga Si me dieran ese aumento Lo pondría el Cevitas en un colegio mejor que el mío Oye, pero somos en un colegio Por eso Rodríguez, Cáceres Horda, contesta Te tengo un notición Voy para tu chamba Te amo Bien ahorrado ¡Mi celular! ¡Qué malditos, joven! Debería usted bloquear su línea de una vez Sí, ¿verdad? ¿Me podría prestar su teléfono, por favor? Sí Ve bloqueando tu línea Así me vas dando tiempo ¿Por qué estás con esa cara? Me ascendieron Te promovieron Entonces vamos a poder poner al Cevitas en el colegio que tanto queríamos ¿Pero por qué estás con esa cara? Porque también me robaron el celular ¿Te asaltaron? No, mi amor Tranquila En mi escritorio tengo el celular que dejó mi mamá ¿Para qué lo uses mientras tanto? Ah, por el celular, no por tu mamá Más bien hoy día tengo que ir a hacer unas compras Y recién me pagan el primero ¿Me yapeas? ¿Con qué celular? Ay, perdón Más bien, toma mi tarjeta porque a mí hoy ya me pagaron Pero sonríe, te ascendieron Oye, ¿y ese celular? Este es de mi suegre, el mío me lo robaron ¿Y bloqueaste todo? Sí, ya bloqueé la línea ¿Y las tarjetas? Mis tarjetas las tengo acá conmigo ¡No! Tienes que llamar al banco, bloquear tus tarjetas y desvincular el aplicativo de tu celular ¡Al toque! ¡Revisa tus cuentas! ¿Aló? Amor, ¿estás seguro que te pagaron? No puedo retirar La cuenta está en cero Te llaman un rato ¿Qué pasa? ¿Estás pálido? ¡Mi celular! Uy, qué joyita me trajiste He sido víctima del robo de un celular y quiero bloquear mi línea y sacar un nuevo chip Ok, vamos a validar su identidad Espera en línea, por favor Ábrete, sésamo Gracias ¿Cuál fue el nombre de su primera mascota? Ah, Rocky Vamos a ver qué tan fácil o difícil me dejaste descubrir tus claves ¿Block de notas? No está Vas ganando Ok, te llamas Andrés Rodríguez Cornejo Vamos a averiguar tu DNI Probemos la típica Los seis primeros números del DNI Nada Con la fecha de nacimiento Nada Me queda un último intento Piensa, 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 piensa Perfecto Entonces vamos a proceder con el bloqueo de su línea telefónica Ok, ok El cumpleaños es de tu hijo Diez Once Diecisiete Que ahorrador Procedemos a realizar el bloqueo de su línea telefónica Chao a tu plata Gracias por hacérmelo tan fácil ¿Qué pasó? ¿En qué me equivoqué? ¿En serio no lo sabes? Claro ¡Qué idiota! Y lo peor de todo Es que recién te das cuenta De que siempre supiste cómo evitarlo Lo que tengo que hacer es bloquear mis tarjetas y mis cuentas antes de bloquear la línea No se preocupe, sus tarjetas han sido bloqueadas Y ya no se puede hacer movimientos Lo bloqueó al toque Asimismo, su aplicativo de banca móvil ha sido desvinculado del teléfono Acérquese al banco para generarle una nueva tarjeta, señor Muchas gracias Pude evitarlo en todo momento ¿Qué me pasó? Otro limpio y listo para la venta Y tú, que estás ahí tan tranquilo viéndome Sigue poniendo contraseñas papayitas Y no bloquees tu tarjeta cuando te roben el celular Hazmela fácil